Música Queremos que sea del mayor aprovechamiento para ustedes jóvenes, estamos seguros que esto contribuirá a mejorar la infraestructura académica y también estar en posibilidades de que reciban una mejor enseñanza. Pues no solo yo, sino que creo que todos los alumnos y directivos agradecen el apoyo. Un agradecimiento porque esto es un apoyo para todos los estudiantes, incluso para los nuevos también. Es una buena inversión y pues la verdad está muy bien. Agradecerle, solamente agradecerle por el apoyo que tenemos para seguir concluyendo los estudios a nivel doctorado, no nada más licenciatura. Música 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 Música